Les vengo a contar sobre una herramienta que hoy en día para nosotros está siendo importantísima y que estamos difundiendo. Es un blog, un blog que se encuentra alojado dentro de los blogs de cátedra de la universidad. Un blog que en febrero de este año surgió por una iniciativa propia de la dirección, tener un lugar donde reunir nuestro material, nuestras producciones y material que nos resulte de utilidad, pero que cambió de objetivo con la virtualización de las clases. Desde la dirección, con toda la universidad, nos ocupamos de garantizarle los apoyos que necesitan los estudiantes con discapacidad para que ellos puedan estar en la universidad, estudiar, transitarla y egresar también. Con la virtualización de clases nos vimos movidos con suma urgencia para generar apoyos o sostener los apoyos que se venían sosteniendo, pero de manera virtual. Todos tuvimos que aprender cómo hacerlo. Nos pusimos a trabajar la gente de la dirección, todos los referentes y los que forman parte de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad. Y en este blog empezamos a recopilar todo aquello que nos podía resultar de utilidad. Hay material generado por nosotros, generado por otras universidades nacionales, generado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y Derechos Humanos. Es un blog que está abierto para seguir enriqueciéndose. Los invito a conocerlo, los invito a hacernos sugerencias, a aportar material que lo pueda enriquecer y a que estemos en contacto de manera que los estudiantes con discapacidad puedan seguir transitando sus cursadas igual que el resto de los estudiantes. Les agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.